Audio Planes Disco Móvil y Denver Disco Móvil te presentan DJ Tony, Aurora, Colorado, DJ Eddie, Denver, Colorado Juntos, reunidos, para darte esta superproducción Comenzamos, Audio Planes Disco Móvil Desde la ciudad de Denver, Colorado Denver Disco Móvil Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí Estás escuchando Audio Planes Disco Móvil Y Denver Disco Móvil Un nuevo concepto musical Denver, Colorado Bienvenidos, bienvenidos a nuestras producciones Tontos, 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 tontos Tontos, porque quieres que te quiera, que te quiere Y ya no quieres ni besarme Tontos, tontos, por las noches ya no duermo Solo pienso en lo que me está pasando Tontos, esta situación yo ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te canses Tú me lo buscaste, es que ella dice Deja de quejarte Tontos, tontos, porque quieres que te quiera, que te quiere Y ya no quieres ni besarme Tontos, tontos, por las noches ya no duermo Solo pienso en lo que me está pasando Tontos, esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te canses Tú me lo buscaste, es que ella dice Déjame quejarte Desde la ciudad Denver, Colorado Audio Planet Disco móvil Qué querido te he llorado De mi Y la vida te he entregado Y tú Te cuidaste en mí Nada sin mí Me entiendes así No soy de hielo Yo soy una mujer Cada vez en frente Cuando me veas conmigo Sufrirás como yo, así tú lo verás Y en tu vida nadie te quedará Lo que hiciste me la apagará Si en mis manos tuviera un final no salía Y la vida yo te quitaría Por dejarme tan sola y vacía Por mi madre que te arrastraría Vida mía Toda la promesa ya se acabó Y el suelo te quemaba Se apagó los pisos que me daba Se nos llevó, nada quedó Ahora vengo yo Te he querido, te he llorado Baby, y la vida te he entregado Y tú, te mudas de mí Me haces sufrir Me vientes así Sufrirás como yo, así tú lo verás Y en tu vida nadie te quedará Lo que hiciste me la apagará Si en mis manos tuviera un final no salía Y la vida yo te quitaría Por dejarme tan sola y vacía Por mi madre que te arrastraría Vida mía Las cosas duelen Pasterera, con cariño Tú que te creías La muy muy Mira donde has llegado Vaya ya Audio Planet, Disco Móvil Y Denver Disco Móvil Un nuevo concepto musical The new number is Llámanos al 720-297-109 Y 303-210-1594 ¿Estás escuchando Audio Planet, Disco Móvil? ¿Estás escuchando Audio Planet, Disco Móvil? Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Este hombre está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Viva el Monterrey Vete tu labio, vete tu frente, vete tu cuello, también tu cuerpo muy suavemente Y tantas veces roqué mis labios de lado a lado De arriba abajo toqué tu piel Y un día te fuiste sin despedirte Waiting, 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 I'm waiting for your love I'm waiting for your love Don't wanna lose that feeling I'm waiting for your love Let me hold you in my arms Six centuries ago The last visitor from Earth entered my world Now it's your turn to feel that pain The gates are open The gates are open Fight Fight And dance with the devil Go 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 Let's go Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.